Solo una ampliación de una hora ya estaba previsto, es una normativa que estaba vigente. Eso les va a permitir a ellos poder establecer la limpieza dentro del mismo local, pero no trae aparejado que es una extensión para que reciban clientes, ellos lo saben, lo hemos acordado con ellos. Ahora vendrá la otra discusión que será que va a pasar a partir de la semana que viene, cosa que todavía no está cerrado y lo tenemos a acordar con el gobierno provincial y también con los sectores. Hay un pedido por parte de los gastronómicos, sé que están siendo estudiados por la provincia, nosotros también estamos en esa mesa, vamos a ver qué sucede, los números nos indican que todavía tenemos un nivel de ocupación altísimo del 90% de camas en la ciudad de Santa Fe, lo que sí va subiendo es la vacunación y eso es muy positivo, pero también está pasando que hay mucha gente que saca turno y no se va a vacunar. Eso es un llamado de atención y es un llamado que tenemos que hacer a la población para que todos se vacunen y que cuando tengan la oportunidad los jóvenes también lo hagan porque es necesario. Digo, esas discusiones están en el mismo plano que las aperturas o los cierres, porque todo tiene que ver con una situación que todavía sigue vigente en la ciudad de Santa Fe. Creo que tenemos que seguir estudiando y conversando con los sectores. Yo creo que esto es una responsabilidad de todos, no es solamente de la ministra, del gobierno provincial y del municipal, también los comerciantes, también los dueños de los bares y los restaurantes tienen sus responsabilidades y empieza por el solo hecho de cumplir los porcentajes de personas que están en el interior y eso tienen que cumplirlo, sí o sí, porque están atentando con sus propios clientes y también entra a jugar la responsabilidad de cada uno de nosotros que vamos a los bares. Si vemos que la capacidad está excedida, no entremos. Si vemos que no se están cumpliendo con los protocolos, también no entremos. Eso forma parte de nuestra responsabilidad. Digo, porque de nada sirve que solo el Estado sea el que tenga que controlar. Cuando el Estado se da vuelta, cada uno hace su parte. Digo, en esto estamos en una etapa donde todos, pero todos digo todos, tenemos que cumplir nuestro rol.